¡Hey! ¿Qué tal bandita? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Comenzamos! Mi bandita suscriptora, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper genial, súper bien. Yo me encuentro muy contento porque en estas últimas semanas compramos esta chulada. Así es, amigos, una Insta 360 One X2. Yo estaba entre esta y la GoPro y la verdad es que le pregunté al buen Sky. Le dijimos, oye Sky, ¿cuál nos recomiendas tú que tienes más experiencia en esto del motovlog? Me dijo, sin duda, la Insta 360. Y la verdad es que estamos súper contentos con esta adquisición, amigos. Nos va a dar un motovlog muy distinto, un motovlog 360. Y bueno, espero, espero les guste. Aquí estuvimos subiendo algunos, vamos a estar subiendo algunos clips. Que estaremos haciendo con esta cámara que, pues, realmente ya estaremos trabajando con ella. La verdad es que nos da una visión muy diferente del panorama del motovlog. Te esperemos, les agrade este motovlog 360, amigos. Y bueno, sin más choros, vamos al video. Enche perro. Te esperas. Te ladra, pero no te va a morder. Lo altera cuando suena el escape. Entonces te quedas parado y listo. Adiós problema. Sí funciona, ¿eh? No he tenido ni una mordida así, pero bueno. A mí me ha funcionado. No sé si a ustedes les va a funcionar. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Puchina, pita, pendeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se le iba a llevar la ve... ¡Por menso! ¡Ah, chingas! ¡Chemorrillo, loco! La pregunta es, ¿dónde están los papás? De ese chamaco Ya sé que de morro nos dejaban andar en la bici Pero la banda está más loca Hay más carros Y hay más formas de distraerse como el celular Entonces ya no es tan seguro Aquí es donde todo el mundo hace lo que quiere ¡Aca la chinga! Este güey que se cree moto Y va filtrando Con el celular en la mano Otro más que captamos ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, mi bro? ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? por aquí no quieres que nos parezca delante ya estás te sigo suscriptor ahí trae el del sky venimos grabando hermano un saludote aquí vas a salir en el vídeo aquí por aquí trabajamos sí pues es que esto está bien chingona para el día a día hermano tú que traes una igual no también a la grapidad y todo el pedo pero nada más amigos para que personalicen sus sus setas son bien personalizables de la carnal y y y y y y No, yo casi me embarro Este güey se cruzó desde el carril de baja hasta el de alta No, si ir filtrando también es peligroso para uno porque se encuentra cada personaje Ahí tengo toda la entrada para irme rápido Y hay que agradecer amigos, hay que agradecer a la banda que te deja pasar Lo chido, ¿no? Que te dejen pasar, que te dejen filtrar Pero hay también mucha gente envidiosa que la neta les da coraje, ¿no? Que tú sí puedas pasar y ellos no Gracias, gracias, caballero, damita Chulada Comida con mi moto Comida con mi moto Así me ayudaban los automovilistas cuando yo iba en el camión que no lo alcanzaba Ya les silbaban y ya se paraba Somos unos ángeles amigos, aquellos que silbamos para que se pare el transporte De verdad, de verdad, de verdad En el camino andamos amigos, nunca sabemos cuando nos vuelve a tocar andar en camión O viceversa, ¿no? O viceversa, ¿no? Cuando del camión prefieras andar en moto Entonces hay que apoyarnos siempre Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy Veloz Más que rápido, más que veloz Soy un rayo No, madre Esto es como la mitálica, compa Luchamos una carrera Y obviamente ganó la Zenaida Jejeje You win You win Las aventuras del Chompas Motoblog Algunos centímetros más tarde Y no necesitas nada amigo Más que una buena compañía para salir a rodar en la noche Vean Qué chingón Qué chingón las vistas se ven El aire fresco El clima seco Todo lo que necesita uno y un buen amigo Acompañándote para poder disfrutar De estos paisajes nocturnos Vamos a empujar al buen Carlos Vamos a empujar al buen Carlos No, 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 no No, no, no Me voy a perseguir pero no valía la pena el perro Mejor de espera mi amigo Y bueno amigos hasta aquí el video Para mí es un placer Traerles Traerles estas observaciones mamaronas Cada ocho días Cada quince Cada que se puede Y bueno amigos Sin más por el momento solamente decirles que se vayan a suscribir Denle like y compartan Ya saben para llegar a más y más gente Estamos a unos cuantos de los seis mil Y acuérdense los seis mil va a haber rodadita Y va a haber unos premiesillos y la rifa de un casco Para todos ustedes En agradecimiento Por seguirme apoyando Día con día Y bueno no olvides que la dinámica la haremos por Instagram Aquí te voy a estar poniendo mi cuenta de Instagram Para que vayas a seguirme Y sin más amigos Cuídense mucho Y nos vemos en la ruta Bye